¿Cuándo lo esperas? 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 Él es el rey que viene a su puerta que va Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino es el rojo, su flor es el rojo Él es el rey, Él es el rey que viene a su puerta que va Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad Su reino es el rojo, su flor es el rojo Él es el de quien venga a su pueblo alemán Él es el de quien venga a su pueblo alemán Él es el de quien venga a su pueblo alemán Yo soy tu pueblo, aquí estoy llenando Subtitulado por Jnkoil